¿Qué es Javier Castro? Bueno, mi nombre es Javier Castro, vengo trabajando hace alrededor de 7-8 años con un tipo de obra que tiene un marcado carácter antropológico y se enfoca fundamentalmente en los diferentes modos de supervivencia, en este caso del cubano, que es lo que he estudiado con detenimiento, en diferentes zonas marginales, como por ejemplo La Habana Vieja, Centrabana, otros lugares así. La idea fundamentalmente es ver los tópicos del lenguaje, la sexualidad, la violencia, las relaciones en general, también con seres humanos, específicamente en los comportamientos, los diferentes modos de reto, las diferentes vías que encuentran para obtener un beneficio ya sea para ellos o sea para las familias. Las condiciones con las que trabajo generalmente son condiciones naturales, trato de no utilizar un boom de sonido, un set completo ni un equipo, trato de no usar ni iluminación precisamente porque eso alteraría la dinámica natural y entonces condiciona al sujeto a una incomodidad artificial completamente. Y la cuestión está en ese punto, ¿no? La cámara se omite completamente, pero no porque se oculte, sino porque siempre va a estar presente, pero el sujeto es más importante para él. Lo que está pasando con su realidad es que mi presencia con la cámara. La relación que se establece con la vecindad precisamente funciona en que tú no entras a un estudio y sales de él. Tú generalmente estás en él. En mi caso, yo vivo en ese estudio. En este contexto, tienes que ir trabajando y encontrar la obra, precisamente por las dificultades de producción que hay. Entonces, como no logras producir porque no tienes una economía que te sostiene, entonces tienes que encontrar la obra hecha y buscar el ready mail. Ahí es donde está el punto, ¿no? Que en la mayoría de mis piezas, pues funciona de esa forma. Trato de encontrar la pieza hecha y trato de no tocarla, ¿no? De no elaborarla, simplemente ponerle un título. ¿Cómo encuentro el conflicto? Ahí viene una motobusquera. Ahí viene una motobusquera. A mí me daba pena que los turistas, en vez de tirarle la casita de Martí, le tiraban al hueco de mi casa. Y no era mentira porque de ahí mismo sacaron el hueco. Una de las cosas que más a mí me fascina de trabajar con las personas está precisamente en el punto de la interacción, ¿no? Yo generalmente veo una situación que me interesa, una escena o un evento que me llama la atención y en ese instante tal vez no entienda lo que está pasando, pero lo carto. Tienes que tener claro la conciencia del momento preciso en el lugar preciso. Entonces, cartas esa imagen, cartas ese evento y luego tu mente como empieza a elaborar qué significa eso. Es como si la intuición se mantuviera siempre delante, un paso delante de la conciencia del significado. ¡Suscríbete al canal!